Gracias. ¿Y qué opinas? No le dirán, ya no pueden escuchar mientras que decida y más, deciden cuál es su mamá y será la ganadora. Así es, así que esperemos el resultado. Ambas son lindas en su propia forma. No sé qué es lo que decidí de mí. Yo me gusta el morado y la tía. Sin duda me gusta la idea de los pasajitos. A mí también. El mucho queda muy bien con la temporada. No siento confiante. Exeguera. Una vez que tomemos la decisión, ¿quién le dará la noticia a las mamás? Tú dices las palabras de modo que harás sentir cómoda a la que no elijamos. Yo no quiero herir a nadie. Y creo que debes reconocer que este es mi especial. La noticia toma todo. Y no que haga el trabajo difícil. Depende de ti. Punto. Fin de la decisión. Fin de la decisión. Bueno, te doyos que harás otra vez para estar entre las personas.